¡Muy buenos días! Empezando el... ¡Vloguecito! ¿Cómo les va gente? Como estamos empezando el día Ya estamos oficialmente en El Salvador Andamos con los niños La verdad una muy bonita mañana La vamos a pasar súper súper bien Hoy es el día de la boda oficial Y vamos a ir a hacer un puño de cosas Acompáñenos a través de este día ¡Súper súper bien! ¿Verdad que sí, Tiffany? ¡Hola, buenas! Estamos en el mercadito de Merlion En la bahía Pita de pata, de gallina, carne asada, marijada Teles, cervecita bien helada Para que puedan venir a disfrutar tenemos de todo La dos de estas también va a traer la cua Sí A ver la cua Si quiere mejor traigador Después de comerme una rica sopa de pata Ya estamos acá, listo para salir La verdad que es muy típico que la gente venga al mercado a comer Desde que ayer entramos a la sección de los vegetales, frutas Más atrasito de eso queda en la sección de comida Puedes comer pupusa que es algo súper típico de El Salvador La mayoría de gente viene a tomar sopa A ver los partidos de fútbol Del fin de semana Ya desde acá les gusta mucho la línea española Italiana Entonces se vienen a ver aquí los partidos Es un lugar perfecto para pasar entre amigos Tomarte un par de cervezas A comer A pasarla bien Ya de camino Hoy sí Tenemos que ir a preparar para la boda Porque ya es un poco tarde Entonces Está haciendo bastante, bastante calor Ya terminó la boda gente Ahorita ya vamos camino para la fiesta Solo vamos a ir a dejar al niño Porque anda un poco desesperado Aquí andamos formalitos, bonitos, preciosos Y le agarro el vestido a Liliana Hay un problema en tu vestido, Liliana ¿Por qué es tan largo? ¿Qué arrastro? ¿Basura? ¿Basura? Va barriendo de un solo Tiene una hormiga adentro Y se me mete una hormiga Te ves precioso Pero va barriendo la talla Una de las cosas buenas de estar en El Salvador Es que uno no pone gasolina Le pone Ya era hora de descansar de echar gasolina Toda mi familia, la familia de Anita Queremos darles las gracias Por estarnos acompañando En este evento tan importante Para Anita y para mí Y ya o no En este evento tanado Esa promenacidad En este evento tan importante Es constante Amigua Le pone Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.